¿Qué implica que Keiko Fujimori y otros 44 acusados por el caso de cocteles pasen a una nueva fase a partir de este 1 de septiembre? Aquí te lo contamos. Ayer el Ministerio Público declaró la acusación del fiscal José Domingo Pérez como saneada. En otras palabras, informaron que el expediente del fiscal finalmente cumple con todos los requisitos. Está completo. Y ahora sí pasa a la fase de control sustancial en la etapa intermedia. ¿Y eso significa que ya empieza el juicio? Pues no, implica que pasa a la última fase previa al juicio oral. Recordemos que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y otras 44 personas están acusadas por el presunto delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal. El caso cocteles lleva ese nombre porque, según reportó el mismo partido Fuerza Popular, recaudaron en cocteles del partido 4.606.218 soles. Sin embargo, hasta la fecha solo han podido documentar el 30% del total de lo recolectado. La tesis del fiscal es que estos cocteles fueron la fachada para introducir dinero de empresas, entre las cuales se encuentra la brasilera Odebrecht.